Sí, 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 a lo largo de los 180 creo que tuvo la diferencia en el primer partido, donde tuvimos dos equivocaciones, nos costaron el partido, y bueno, hoy un partido parejo, así como el primer partido, salvo que hoy no se puede marcar por parte de ninguno de los dos equipos, no hubo muchas situaciones de riesgo para ninguno de los dos arcos, está bien, está bien definida la zona. ¿De equivocación hoy pensás que por ahí pudo haber quedado con un hombre menos? Sí, puede ser, puede ser así, todos no estábamos jugando bien con onzos igual, así que falta mucho para el equipo que éramos, y después bueno, se tornó un poco más mezquino de parte de los dos, uno por cuidar el resultado, el otro por no poder, y terminó empatando un partido, y a mi modo de ver, está bien definida la zona. Sergio, mucho se destaca por la labor que tienen tus equipos, frente a Central Norte, por el tema de la garra, por todo lo que ponen, pero ¿qué pasa que hace bastante tiempo que no le pueden ganar? Bueno, son cosas que pasan, el fútbol es así, por ahí los otros primeros partidos no hemos podido ganar, no por virtud de rival, sino por personaje externo a lo que es el cuadro de fútbol, por eso fue que no podemos ganar. ¿Tenés en los atrajes? Sí. ¿Hoy también lo notaste? No, hoy no, hoy no, te lo dije bien claro recién. Hoy fue distinto, el primer partido fue distinto, te dije que quedamos afuera porque cometimos errores, la zona está bien definida, no dije otra cosa, si vos lo tomás para otro lado es problema tuyo. Agui, terminaron con muchos jugadores amonestados, ¿te pareció justo eso? Y el árbitro vio así, está bien, aparte un partido final donde uno podía seguir y el otro no, y se iba a hacer un partido así, muy flexionado, el árbitro determinó que quería tener corriendo a corta para sacar amarillas y me parece bárbaro.